...de la aldea de los 77 en Angosturas, Venezuela. Allí, Simón Bolívar organiza la campaña Libertadora. Ejército Libertador, prepárense para movilizar los de Boyacá para la independencia. Atravesando los llanos orientales, ascendiendo al páramo de Fisba y luego luchando en la Mesa y el Pantana de Vargas, el Ejército Patriota marca el camino de la victoria contra los españoles. ¡Avanza! 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 ¡Olívar, avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! En Santa Rosa de Viterbo, la señora Jacilda Zafra presenta al caballo Paloma como el regalo al general Simón Bolívar, que es dado al cuidado de Pedro Pascasio Martínez. Honorable General, recibe usted este ayudador incondicional y noble ejército. Este es Palomo, que le ayudará incondicionalmente en la batalla de libertad de estas sufridas tierras. Me plaza enormemente el apoyo recibió por usted, el cual anima con fervor la independencia de Colombia. Nos movilizaremos hacia Boyacá, hacia Santa Fe. ¡Pedro Pascasio! ¡Perdona, mi general! ¡Cuide, Palomo! Será un honor cuidar a este nuevo comitante, mi general. En la ciudad de Tunja, en la casa de la familia Gallo, la señora Doña Juana Velasco de Gallo, junto con las mujeres patriotas de Tunja, organizaron un homenaje a Simón Bolívar y le entregaron dos mil camisas confeccionadas por ellas mismas y los astres de Tunja. Recibí, mi general Bolívar, este regalo de honor para el ejército que luchará por la independencia de nuestra gente. Cubrí a los soldados y luchá por la liberación de nuestras tierras. Me plaza enormemente saber que tengo el apoyo del pueblo de Tunja. Nos prepararemos para la independencia. ¡Soldado Godoy! ¡Ordena, mi general! Llévele esta camisa a nuestros soldados. ¡Ordena, mi general! ¡Ordena, mi general! Desde el Alto de San Lázaro, el general Bolívar observa el gestor realista avanzar hacia Santa Fe y ordena... ¡Trupa Libertadoras, tenemos que llegar antes que el puente quede ellos! ¡Trupa Libertadoras, avanzar! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Trupa Libertadoras, avanzar! ¡Trupa Libertadoras, avanzar! ¡Trupa Libertadoras, avanzar! La victoria es nuestra, General Barrero. Rindo sus tropas a nuestro dominio, les brindaremos un trato de vino. No pretendáis que vacíen entre nuestras súplicas de clemencia. La victoria es nuestra, Coronel Azotegui. Es sábio proceder que la victoria y la independencia será nuestra, Coronel Jiménez. Combatiremos si es necesario. ¡Rendirse! Nunca, Coronel Santander. España vivirá siempre victoriosa sobre sus esclavos. La emancipación es solo un sueño de vagos. Tropas libertadoras, ¡atacad! Tropas realistas, ¡a por la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! Transcurría la batalla y luego de dos horas de enfrentamiento, el ejército patriota logró la victoria sobre el ejército realista. Lograron la independencia. Mientras el ejército realista era capturado y se entregaba, el Coronel Barreiro se escondía junto con otro español tras dos grandes rocas, donde pretendían escapar del cautiveros, pero fue en ese momento en el que el valor de un niño, Pedro Pascasio Martínez, obró la última acción que sellaría el fin de la batalla del puente de Boyacá. ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos, compañero! ¡Vámonos tras estas rocas! ¡Allí no nos encontrarán! ¡Vamos, coronel! ¡A prisa que pereceremos! ¡Mira, José! ¡Los españoles escapan! ¡No lo permitiremos! ¡Vamos, cobardes españoles! ¡No escaparán! ¡Mira, niño! ¡Toma! ¡Mira, niño! ¡Toma estas monedas de oro y vete! ¡No le digas a nadie que estamos aquí! ¡Es una orden! ¡Jamás! ¡Nunca te dejaría a mi ejército! ¡Le pido a españoles! ¡Vamos a ver a mi general Bolívar! ¡Vamos! ¡No nos tardéis! ¡Rápido! 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 ¡Pero qué tenemos aquí! ¡Ha hecho bien el soldado Martínez! ¡Desde hoy será sendido a sargento! ¡Y recibirá 100 pesos! ¡Por traición a la patria! ¡Son condenados a la muerte! ¡Coronel Santander! ¡Que ordena a mi general! ¡Proceda a fusilarlos! ¡Como ordene mi general! ¡Pelotón de fusilamiento! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Cada 7 de agosto nuestro país recuerda el hecho heroico de la batalla del Puente Boyacá y en este lugar se canta con más orgullo el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Ya.